El primer ponente que voy a presentar es Carlos Santana, me traigo chuletas, que es divulgador, youtuber y profesor, profesor en la Escuela de Organización Industrial. Y yo le conozco por su canal de YouTube, 12SV, con más de 500.000 seguidores, especializado en inteligencia artificial, precisamente. Y hoy viene a traernos una charla magnífica, que es como la charla de los fuegos artificiales. Y no me voy a alargar más, porque ya estamos bien. Así que os dejo con él y espero que lo disfrutéis mucho. Gracias. Muy buenas. En un futuro podremos clonar tu voz, así que no tendrás que leer tampoco. A mí me parece impresionante. GPT-3, casi todo lo que ha dicho, por no decir todo, a mí me ha sonado como algo bastante coherente, incluso ha ampliado mi forma de ver todo este debate. Es como que aumenta también tu forma de pensar y esto, y yo creo que también es interesante de cara a lo que se viene al futuro, y es que la inteligencia artificial no solo nos va a restar, sino que va a sumar y nos va a ampliar las posibilidades. En ese sentido, quiero primero preguntaros, ¿conocíais GPT-3? ¿Os suena? ¿Sí? Levantad manos, ¿quieren que le suene? ¿Vale? Más o menos sabéis un poco lo que está pasando en el mundo de la IA, y eso está bien y me interesa. Yo vengo un poco a contaros los fuegos artificiales, efectivamente. Soy divulgador de inteligencia artificial, y hoy vamos a estar hablando un poquito de esto, de inteligencia artificial y multimodalidad. Posiblemente la palabra multimodalidad os suene nuevo, porque es un concepto que ha empezado a sonar bastante en el mundo de la IA en los últimos dos años, pero es el culpable de muchas de las cosas que hacen que hoy estemos aquí sentados, y creo que os voy a enseñar cosas que son interesantes. Vamos a hablar de generación de lenguaje, código y arte. Y todo esto viene a través de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que todos sabemos que estamos viviendo una revolución tecnológica sin precedentes, equiparable a una revolución industrial como las que hemos vivido en siglos anteriores. La inteligencia artificial, que las máquinas puedan hacer cosas que son o aparentan ser inteligentes, es lo que responde a este campo de estudio. Y en concreto lo que nos interesa es lo que ha sucedido en la última década, que es la aparición de las redes neuronales, que habilita un campo de estudio llamado Deep Learning. ¿No suena el Deep Learning? Bien, me gusta también. Deep Learning, redes neuronales, que las máquinas no hagan cosas inteligentes, sino que aprendan a hacer cosas inteligentes. Hay un cambio de paradigma brutal en esto, y es que yo no tengo que programar nada para que lo haga, sino que la IA va a aprender a hacerlo en base a experiencias, en base a datos y todo esto. Entonces mi objetivo de hoy es contaros cuáles son las claves de la inteligencia artificial, que son estas tres que he listo aquí, vamos a ir explicándolas uno a uno, que es una tecnología transversal, que es una tecnología que tiene un desarrollo exponencial, y quiero que entendáis que toda esta revolución que estamos viviendo se enmarca en 10 años, es decir, las redes neuronales existen de antes, tenemos algoritmos que funcionan todavía a día de hoy que existen desde los 80, pero toda esta explosión del Deep Learning en las redes neuronales se enmarcan en solo 10 años. Fue en 2012 cuando ocurrió en un evento, en una competición, que se aplicó esta tecnología, y toda la industria de repente se interesó por esta tecnología, y todo lo que casi seguro conocemos de los avances de la IA, desde 2012 hasta 2022 que estamos, pues son esta década. Desarrollo exponencial y aprendizaje y uso accesible. Todo esto son las claves que os quiero comentar, y además lo vamos a hacer interesante porque lo vamos a ir pasando por cada uno de los campos de estudio que considero que son relevantes en el mundo de la IA, que es la visión por ordenador, los modelos generativos y el procesamiento del lenguaje natural. Y todo esto en 30 minutos y además con una demo que os va a gustar. Vamos allá. A ver, Computer Vision, campo de la visión por ordenador, que las máquinas puedan entender el mundo, puedan percibirlo a través de sus sensores, principalmente cámaras, y podamos estructurar la información de imágenes y vídeos, darle sentido a todo este input visual que le estamos dando. Este campo de estudio, como digo, fue el primero, fue el que en 2012 hizo que explotara todo este campo de estudio, porque al final vivimos en una sociedad multimedia, ¿no? Vivimos rodeados de imágenes, de inputs visuales, y que una máquina pueda aprender a entender los patrones que componen estas imágenes, pues nos da un montón de funcionalidades súper interesantes. Funcionalidades que se han desarrollado en esta última década. Hace 15 años, por ejemplo, hablar de conducción autónoma, que fuera factible como tiene Tesla a día de hoy, que tiene en fase beta el sistema Full Self-Driving System, este que te permite que se conduzca solo por las calles de San Francisco. Es impresionante, ¿no? Que un coche pueda entender los inputs visuales de peatones, otros coches, obstáculos en carretera, y tomar decisiones inteligentes sobre esto es súper interesante. Robótica, no se diferencia mucho el coche de Tesla con un robot, porque al final el coche de Tesla también sería un robot, pero en el caso de robots antropomórficos como Atlas de Boston Dynamics, seguramente a todos os suenan, son súper virales siempre que salen en Internet. Haciendo piruetas, aquí ya ha superado mi capacidad, al menos mía o humana, ya solo con mantenerse en pie, pues está bastante bien. Aplicado en medicina también lo tenemos, ¿no? Todo lo que sea medicina, ser diagnóstico, basado en imágenes, pues se puede aprovechar muchísimo de estos algoritmos de inteligencia artificial. No para sustituir a los doctores, a día de hoy esto, como siempre se dice, funciona en una simbiosis humano-máquina, donde la máquina percibe patrones que el doctor no percibe y viceversa, con lo cual la suma de los dos conjuntos nos da un resultado mucho más potente. O algo tan tonto como el reconocimiento de imágenes que podemos tener en el móvil. Con esta diapositiva se explica muy bien la transversalidad del campo de la IA. Y esto es, el algoritmo o el tipo de red neuronal que funciona detrás de esto, que son las redes neuronales convolucionales, se aplican a todos estos problemas y son los que han permitido que todos estos problemas se puedan resolver. Esto es la transversalidad y es muy interesante porque a la mínima que hay un avance y se cambian las redes neuronales convolucionales por transformers de visión, todos estos sectores se ven beneficiados y avanzan todos a la vez. Y esto es muy potente. Y es tan potente que quiero explicaros cómo avanza. Esto es lo que ha sucedido un poco en los diez últimos años, pero quiero llevaros un poquito más allá y explicaros el concepto de multimodalidad. La multimodalidad se explica muy bien con este experimento de aquí. Os lo explico muy rápido. Arriba lo que estáis viendo, donde pone ImageNet, es un dataset con el que hemos entrenado a dos inteligencias artificiales para reconocer patrones de imágenes. Y las hemos entrenado de forma tradicional y de forma multimodal para que las dos tengan la misma tasa de acierto a la hora de reconocer imágenes. Las dos, si os fijáis, llegan al 76,2%. Todos sabemos ver arriba que la clase que estamos viendo de este dataset son plátanos. Todo el mundo lo reconoce, espero que no haya problemas en ese sentido. Todo lo que tenemos debajo, creo que todos también sabemos ver que son plátanos. Esto es un boceto de un plátano. Esto de aquí es un plátano cortado a trocitos, pero sabemos identificar que esto es un plátano. Hasta hace dos años, la inteligencia artificial tradicional, y me refiero a tradicional, a la de hace dos años, fallaba estrepitosamente. Veis como el 76%, cuando lo entrenas para ese dataset y te mueves a otros datasets diferentes, empieza a caer. Llegamos hasta un punto en el que este dataset, que es como mucho más complejo, pues tiene una tasa de acierto nefasta, un 2,7%. Y de repente aparece un concepto que es el de la multimodalidad, que ahora os lo explico. Y esta multimodalidad, creo que queda evidente aquí, cuando lo entrenamos y le enseñamos imágenes que nunca ha visto y que pueden ser muy complejas, es muy capaz, es muy solventa a la hora de reconocer que esas imágenes contienen plátanos y lo que sea. Este es un cambio que se ha vivido en los dos últimos años y que ha hecho que estos algoritmos de visión sean cada vez más potentes. ¿Qué significa multimodalidad aquí? Bueno, la multimodalidad es esto, ¿vale? Y no voy a hacer aquí ahora una clase de Deep Learning medio avanzado. Simplemente os quiero presentar un diagrama que venía con el artículo de CLIP. CLIP es una inteligencia artificial presentada por OpenAI y va a ser muy importante para el viaje que estamos navegando hoy porque representa este concepto de la multimodalidad. La multimodalidad significa no vamos a entrenar inteligencias artificiales solamente con una única fuente de datos, no la vamos a entrenar solo con imágenes, sino también con otros tipos de fuentes. Pues, oye, imágenes y texto, o imágenes, texto y audio, o imágenes, texto, audio y datos tabulares, ¿vale? Todo esto a la vez. Y cuando se hace esto, esta multimodalidad, que además se asemeja mucho a cómo aprendemos nosotros los humanos, que tenemos una serie de sensores de entrada que nos permiten percibir cosas de diferentes formas y abstraer esa información hasta un punto, pues lo que pasa es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que cuando tú entrenas a una IA para reconocer imágenes a partir de texto, como sería en este caso, pues aprende mucho mejor. En concreto, a esta IA lo que se le daba era un conjunto de imágenes de entrada, un conjunto de descripciones de lo que podrían ser esas imágenes, y lo que la IA tenía que aprender era a machear y decir, vale, pues creo que la descripción más probable con esta imagen es esta. Entonces, con eso, de repente lo entrenabas y tenías a una IA que era muy buena a la hora de describirte qué hay en una imagen. Como digo, esto es muy importante para el viaje que vamos a hacer hoy. Clip, mola. Esto ya nos posibilita herramientas mucho más avanzadas de visión artificial. Antes la visión artificial se basaba en, yo te doy una imagen y me dice gato, perro, ratón, y si tenías una categoría diferente a las que tú hubieras entrenado, pues iba a fallar. Si tú tenías entrenado una red de gatos y perros y le dabas un ratón, te iba a decir gato o perro. Ahora, estos sistemas de visión hacen esto. Tú le puedes subir una imagen, esto lo podéis buscar, se llama Bleep, está disponible en internet. ¿Quién ha utilizado Dalí Mini las últimas semanas? Para hacer memes. Vale, bueno, luego lo explicaremos. Pues en la misma plataforma donde está Dalí Mini, también podéis probar Bleep y es súper interesante, puedes subir una imagen y automáticamente te genera una descripción. Y yo creo que es un ejemplo muy bueno del rendimiento de esta red. Hubo una persona manteniendo un objetivo de una cámara en frente de una masa de agua. Creo que ni yo hubiera hecho un alternative text tan bueno. Y no solo esto, sino que además aquí abajo se ve, pone Visual Question Answering. Tú puedes meterle también preguntas y preguntarle cosas. En este caso no hay mucha información, pero le podría decir, es la mano derecha o izquierda. Y te dirá, la derecha. Esto inmediatamente nota unas posibilidades, sobre todo para las personas que tienen problemas de visión, que es brutal, ¿no? El que haya metido texto alternativo típicamente en las imágenes de internet, pues ya vemos que esto rápidamente nos llevará a un futuro donde esto se haga automáticamente, por suerte. Y la cosa está avanzando y tenemos ejemplos como Flamingo. Flamingo viene de una empresa llamada DeepMind, uno de los grandes laboratorios de inteligencia artificial del mundo, que llevan este concepto un poco más allá. Entonces lo que hacen es un chatbot, un sistema de visión y lenguaje, de nuevo combinada esta multimodalidad, donde tú puedes subir una imagen, te la describe y le puedes hacer preguntas a modo de conversación. ¿Alguien sabe lo que es eso de ahí arriba? ¿Una red neuronal? Bien. La IA también lo sabe. Dice, esto es una red neuronal y es un modelo de Deep Learning. Bien. ¿Cuántas capas ocultas tiene esta red neuronal? ¿Quién me lo dice? Sin leer la respuesta. Lo pone ahí, ¿vale? Tiene dos capas ocultas. Alguno estará diciendo, Carlos, ¿qué es una capa oculta? La IA lo sabe. Tiene esa fuente de información. ¿Cuántas neuronas de salida tiene? Tiene dos neuronas de salida. ¿Cuántos inputs tiene? Tiene cuatro inputs. ¿Vale? La IA lo entiende. Me gusta mucho más esta, porque aquí ya entra también el juego del humor. Un meme. ¿Vale? El meme es un hámster que no puede divertirse por el que está en el tobogán. ¿Qué divertido de este meme? Ojo. Que el hámster está en un tobogán y es gracioso porque el hámster es demasiado gordo para caber en el tobogán. La IA lo entiende. Ojo. ¿Está disfrutando el hámster esto? No lo creo. ¿Cómo se siente el hámster? Se siente frustrado. Pobre hámster. ¿Vale? Es sorprendente que la IA ya haya llegado a este punto de entender un meme. Y tenemos más ejemplos. ¿Vale? Tú puedes tener una imagen de un gato. ¿Qué está haciendo el gato? Está mirando el grifo. ¿Por qué mira el grifo? Porque quiere beber agua. ¿Qué está haciendo el gato aquí? El gato está jugando con su juguete. ¿Cómo es su juguete? Es un ratón de peluche. ¿Qué quiere hacer? Tirarlo al suelo. ¿Vale? Y es que ahora vamos a pasar a lo que os interesa. La parte creativa. La parte generativa. Y aquí voy a explicaros otro aspecto que creo que es fundamental en el mundo de la IA. Y es la exponencialidad que tiene este campo de estudio. La exponencialidad me refiero a que, repito, en 2012 no teníamos nada de estos juguetes que os voy a enseñar hoy. Y ahora sí, todo ha avanzado bastante rápido. Y todo empieza un poco... Voy a coger la historia por aquí. Esto de aquí, espero que os suene, es un cuadro humano. Bueno, yo lo especifico ya porque nunca se sabe. Llegados a un punto, cuando pasamos de la visión por ordenador con las redes neuronales, nos dimos cuenta de que estas redes no eran solamente buenas a la hora de reconocer patrones, sino que cuando tú los entrenabas para reconocer ciertos patrones, la red neuronal te podía generar esos patrones. Y esto lo probó un investigador de Google y dijo, oye, si yo cojo este cuadro y cojo una red neuronal que está entrenada para reconocer imágenes de animales, esta red neuronal en su interior habrá integrado mucha información de qué patrones conforman animales. ¿Cómo verá este cuadro esta inteligencia artificial? El resultado es algo tan grotesco como esto. No sé si se ve bien, pero bueno. Básicamente lo que estamos viendo aquí es una inteligencia artificial que percibe todavía la estructura del cuadro. Seguimos viendo la noche estrellada, pero en este caso los patrones que conforman al cuadro se han convertido en patrones de animales. Vemos como la cabeza de un pájaro, donde el pico también es la cabeza de un ciervo. Vemos una amalgama de ranas y serpientes en esta bola. Esto es muy interesante porque nos está contando esta historia. Las redes neuronales pueden generar información, pueden generar aquellos datos que nosotros le hemos suministrado. Y esta revolución de lo generativo empieza en 2014. Y empieza en 2014 gracias a este investigador, Ian Goodfellow, que fue el que generó, el que inventó, el que diseñó, no sé cuál sería el verbo utilizar aquí, estas redes neuronales de aquí que son redes generativas adversarias. GANs en inglés, y que son redes que permiten generar contenido realista. Este concepto de GAN seguramente lo habéis escuchado porque también en el mundo del arte se habla de una nueva corriente artística que yo creo que ya casi casi ha muerto, que es el GANismo, que son todo este arte generado con GANs. Y ahora explicaré por qué creo que ha muerto. Cuando presentó estas redes neuronales generativas, estas son redes que en realidad no son una, son dos, que compiten por fastidiar a la otra. Una va a generar contenido y la otra va a supervisar que lo que está generando la otra va a intentar detectar si es falso o no es falso. Un poco lo que haría también un supervisor humano. Entonces en esta batalla, pues una va a intentar mejorar en generar cosas más realistas y la otra va a mejorarse en su capacidad de detectar si es falso o no. Esta mejora de ambas redes va a hacer que la generativa genere cosas muy realistas como estas caras de aquí. Están guapas, están chulas. Estas caras en 2014 impresionaron. Estas caras en 2014 fue una declaración de intenciones de, ostras, la IA puede generar cositas. Pero aquí estoy defendiendo la exponencialidad que vive este campo. Entonces cuando nos movemos de 2014 a 2017, la cosa avanza a esto. Os pregunto, ¿cuál de las dos caras está generada por una inteligencia artificial? ¿La de la chica? ¿La del chico? ¿Las dos? ¿Y soy un troll? Muy bien, esto está bien para estirarnos por la mañana. Estas dos imágenes están generadas por una inteligencia artificial. Y se nota, ¿vale? Se nota. Son demasiado guapos. Y es interesante, son demasiado guapos por una cosa que también habréis escuchado del mundo de la IA y son los sesgos. Y es que si tú entrenas a una IA con un dataset que puede estar sesgado, pues ese sesgo se va a ver reflejado en lo que genere. ¿Dónde está el sesgo aquí? El dataset con el que se entrena esto son imágenes de famosos. Y los famosos son guapos, generalmente. Están bien iluminados, generalmente, y están muy maquillados. Entonces, te salen imágenes de caras guapas. Pero la cosa sigue avanzando. Esto es 2017, pero es que actualmente ya podemos generar caras así que se parecen mucho más a lo que podemos encontrarnos en la calle. Aquí yo creo que ninguno sabría diferenciar cuál de las tres está generada por una IA, si las tres, si las dos, si una. Es muy difícil. Y hay una web muy interesante, se llama thispersondoesntexist.com. Cada vez que le deis a F5 en esa web te va a salir una cara de una persona que no existe. Si aparece la vuestra, puede salir, no os preocupéis, existís. Esa es impresionante, os recomiendo que lo veáis. Y a partir de aquí, con estas redes generativas, con las GANs, empieza la revolución. Y empezamos a generar contenido de cualquier cosa. Si lo entrenas con cara, salen caras. Si lo entrenas con pájaros, salen pájaros. Si lo entrenas con flores, salen flores. Pero hay un problema, y es que nos falta control. Tenemos redes que son muy buenas a la hora de generar contenido, pero no podemos controlar qué vamos a generar. Si yo quiero generar la cara de una chica rubia de 20 años, ¿cómo se lo puedo decir yo a la red neuronal? ¿Cómo puedo condicionarla para que genere eso? Entonces empezamos a encontrar diferentes estrategias de condicionamiento. Por ejemplo, el tema de los deepfakes sería condicionarlo con los puntos claves faciales de tu cara. Yo hago un gesto y si sonrío, la IA va a replicar ese gesto. Sale el concepto de deepfake, que es algo que ha trascendido la sociedad porque no está miedito. Yo que trabajo en redes, no me gustaría que la gente tomara mi cara e hiciera esto. Tampoco le pedí permiso a Ibai, también lo digo. Podemos condicionar con los puntos claves de la cara. Podemos condicionar con los puntos claves del cuerpo. Esto es otra posibilidad que tenemos. Coge una imagen y te generas a la modelo probándose la ropa y moviéndose. Y aquí empieza a conectarse un poco todo lo que hemos visto antes. Porque antes hemos hablado de multimodalidad, de la conexión que existe entre las imágenes y la parte del lenguaje. Y lo que va a suceder ahora es que desde hace dos años, cuando aparece Clip, todo esto conecta con la generación basada en texto. Tú pones una frase escrita con texto, una IA entiende ese texto. Clip, que lo hemos comentado antes, va a ver ese texto y va a ir supervisando la generación que hace una red generativa para que la imagen que salga se parezca a la descripción dada. ¿Se entiende? Se entiende, ¿no? Esto lo que notaba es una herramienta preciosa que se llama Dalí. Salió el día de Reyes del año pasado. Fue mi regalo de Reyes, principalmente. Esa noche no dormí, sinceramente. Estaba en la página de OpenAI flipando. Y esto básicamente es una IA que te permite ponerle un input de texto y te genera imágenes realistas de ello. Esto el año pasado era impresionante. Una ilustración de un rábano japonés, bebé, en un tutú, pasando un perro. No sé qué mente perturbada genera eso. Una butaca en forma de aguacate. Todo esto son imágenes generadas por la IA. Y aquí hay un avance que es, ostras, la IA hace lo que le pido por texto. Y también hay otra, y es que antes la IA entrenada con caras generaba caras. Pero esto es una IA que te genera todo. Te puedes generar una ilustración, una fotografía, un concepto de un diseño, todo. Y entonces, desde 2021 en adelante, se inicia la revolución de la generación basada en texto. Y tenemos IAs. Ah, bueno, perdón. Tenemos herramientas también súper interesantes como esta. Esta se llama Style Clip. Ahora entendéis un poco la parte de clip. Y es como lo que sería el Photoshop del futuro. Tú tienes una imagen de input y con texto, a golpe de teclado, puedes modificar esa imagen. Me voy a la del medio. Taylor Swift, pero sin maquillaje. ¡Pum! Te lo genera. Quiero esta foto del gatito, pero el que sea más cute. Y te das ahí el gato de Shrek. Quiero que este tigre sea un león. Y te lo genera. Podemos controlar la edición de las imágenes a través de teclado. Y, como digo, podemos generar arte también. O aquí ya me vas a permitir que me meta en debates espantanosos. Vamos a generar imágenes visualmente bonitas basadas en texto. Esta, por ejemplo, la he generado yo con una red que se llama VQGAN más clip. Ahí entra clip de nuevo. El título, el input que le puse fue La conquista del Edén. Te genera esto. Está chula. Es un NFT si lo queréis comprar. Una broma. Esta, al puerto no llegan barcos, sino sueños. Estoy muy orgulloso de ese input. Y genera esta imagen, que es visualmente bastante bonita. Y esto, el que haya seguido un poco esta revolución en Twitter, que es principalmente donde se mueve todo esto, habrá visto cómo en los últimos meses todo esto ha ido acelerándose y ha ido mejorando sustancialmente. A día de hoy tenemos diferentes tipos de IAs, diferentes servicios, entrenados de diferentes formas que nos dan resultados diferentes. ¡Qué sorpresa! Y es curioso porque nos está definiendo un poco cómo va a ser el futuro de lo generativo, donde cada IA te va a aportar un estilo distinto y como si fueran pinceles o si fueran herramientas, nosotros las vamos a ir eligiendo según lo que queramos. Estos eran los resultados de VQGAN más clip. Tenemos también el ejemplo de Midjourney, que hacen imágenes que son visualmente muy potentes, muy atractivas. Estas son de internet. Desconozco cuál era el input, pero me da igual. Principalmente aquí me interesa el arte. Tenemos Disco Diffusion V5. Esta la podéis utilizar. Hay un Google Collab, que es una especie de página web donde ejecutas ahí Python y código y tal, y te puedes automáticamente generarte imágenes como esta, o como esta, animales en las nubes. Bastante chula. O como esta. Se ve bastante guay. Está bastante chula. Y aquí es donde empieza un poco la revolución. Antes he dicho, esto del GANIS, las GANs, las redes generativas, creo que están desapareciendo o al menos están en una batalla. Porque aquí entra una palabra nueva que es Diffusion. Esto se llama Disco Diffusion porque por detrás hay un nuevo modelo generativo, un nuevo muchachito en la ciudad, que son los modelos de difusión. Y son una cosa que han salido desde 2021 hasta principios de este año, se ha ido desarrollando y son un nuevo tipo de modelo generativo. Y es espectacular porque funciona muy bien y es muy raro que funcione muy bien por el concepto que trabaja. Básicamente es, tú coges una imagen, le añades ruido, 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 corrompes totalmente la imagen y ahora entrenas a una red neuronal para que deshaga los pasos con muchos datos. Pones una red neuronal entre esos dos pasos, entre esto, entre esto, son muchos más pasos de ruido. Y entonces al final lo que tienes es una red neuronal que a partir de ruido te genera imágenes. Pero ya no son las imágenes originales del dataset, son otras imágenes que podrían parecerse a las del dataset. Más o menos sería este proceso. Y funciona. Es surrealista. Y funcionan y generan contenido con una calidad superior a las que nos permitían las redes generativas adversarias. Entonces con esto empieza la fiesta y empezamos a ver nuevas aplicaciones que antes se hacían con redes generativas, que ahora se hacen con estos modelos de difusión. En este caso estamos viendo aquí superresolución. Tengo una imagen como esta de un investigador Geoffrey Hinton y te sale una imagen que desaparece muy rápido, pero se ve que ha ganado bastante en detalle. O tenemos cosas como esto. Coges una imagen, le haces uncropping. Uncropping es amplías el marco, generas. Amplías el marco, generas. Amplías el marco, generas. Fijaos cómo la IA va inventándose el contexto. Estos modelos de difusión son muy buenos entendiendo el contexto de la imagen y generando en consecuencia el resultado. Me encanta esta porque fijaos cómo llegado a un punto se inventa que es una foto y entonces te empieza a completar el estudio donde está integrada esa foto en la que habíamos comenzado. Es una locura, ¿no? O sea, ¿estamos todos flipando o solo me interesa esto a mí? Lo mismo, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo muy chulo. No sé cuál de estas dos se convierte en un cuadro, ¿vale? Pero fijaos qué fácil va a ser editar, manipular una imagen en nada, en ya, porque estas herramientas ya están disponibles. Entonces, de aquí creo que saldrá la explicación final de lo que es DALI 2. ¿Os suena DALI 2? Debería sonar DALI 2. Espero que os suene DALI 2. DALI 2 es como el momento en el que a mí me explota la cabeza este año y todavía no me he recuperado. Pero es la combinación de clip, que ya lo entendéis, y estos modelos de difusión que son tan potentes. Y es la evolución del sistema de DALI 1 que hemos comentado antes. De un año para otro pasamos de que un input como un cuadro de un zorro sentado en un campo al estilo de Cloud Monet pase de ser esto a ser esto. Ganamos en calidad visual, ganamos en resolución y ganamos también en que la IA entienda mejor el input que le estamos dando. Entonces, DALI 2 sale como una herramienta que todavía no está disponible para todo el mundo, pero que lo estará en breves meses, no sabemos cuántos, supuestamente dicen este verano, no lo sé yo, donde tú le puedes poner como un input, algo así como la última cena, pero en un restaurante de una pizzería al estilo de Leonardo da Vinci, y en 10 segundos te genera estas 10 imágenes. Voy a pasar por muchas imágenes generadas por DALI porque me gustan. Un gato bajando una escalera bajo el agua con un gorro amarillo. Fijaos cómo la cáustica, la aberración cromática, el gato está flotando en su bajada por la escalera, también entiende la flotabilidad, lo hace bastante bien. No es perfecta, pero es funcional para ciertos contextos. Un pangolín programando. Esta es una de mis filias. Una estatua de bronce de un hombre cayéndose en la nieve. Un ratón usando VR. Os reto a buscar una imagen mejor que esta en internet que no está generada por una IA. Un gato chupando un cactus. No os reto a hacer esta imagen en realidad. Una ilustración de Albert Einstein peleando con un tiranosaurio Rex. Parece un poco Punset, pero es Albert Einstein. Un coche hecho de hubus. Aquí el límite es la imaginación. La cría de una vaca comiendo una zanahoria bajo el agua. Una señal renacentista de que se ha perdido el wifi. Con esto ya creo que empezamos a imaginarnos que cualquier cosa es posible. Casi cualquier cosa. O sea, técnicamente cualquier cosa. Pero el problema es que esta IA está limitada para generar imágenes violentas, pornográficas, de violencia, por motivos obvios. Porque si no, destruimos la sociedad moderna. No sé cómo lo harán en un futuro, no sé cómo se van a limitar estas herramientas, pero la compañía por ahora está siendo bastante estricta en este sentido. Luego ha salido Dalí Mini, que lo han entrenado unos locos y no le han puesto ningún filtro. Y entonces encontramos imágenes de minions supremacistas, ataques del 11S, cosas muy locas. Podéis buscarlas en Twitter, es bastante divertido. Y eso no quita que con Dalí 2 podamos generar imágenes violentas. Esto no es una imagen violenta, esto es lo que le llaman ellos una metáfora semántica. Es muy bonito ese concepto. Y esto es la imagen de un caballo durmiendo en un charco de agua roja. Evidentemente, ¿no? Entonces, esto es impresionante. La buena noticia es que no solo os puedo enseñar imágenes, sino que tenemos a Dalí en persona. Y vamos a probarlo, ¿vale? Entonces, podemos cambiar rápidamente al ordenador. Y ahora viene el momento de la verdad. Demo en directo. ¿Quién me da un input? ¿Qué queréis que haga? ¿Una casa? Hostia. Voy a intentar ampliar esto, a ver si se ve un poquito. Bueno, un poco en la máquina, no lo controlo. Style of Francis. ¿Se escribe así? ¿Bacon? ¿Como el bacon? Vale. Perdonad mi incultura visual. A ver, la cosa es que esta herramienta... Esto lo está generando, no os preocupéis. No, este no es el resultado. Esta herramienta ahora mismo está capada a 50 generaciones por día. Esta cuenta me la han prestado. Entonces, no sé yo cuándo va a saltar la limitación. Pero de momento lo está generando, ni problema. Y confirmadme vosotros si esto se parece o no. No lo sé, ¿eh? Yo no sé qué... No mucho, ¿no? De alimini se lo hacía. Y eso es interesante también respecto a las diferentes IAs, ¿no? A veces acudiremos a diferentes servicios para hacerlas. ¿Vamos a probar otro? Decidme uno. A ver. Voy a poner a photography of an elephant eating pasta o spaghetti. Has dicho spaghetti, ¿no? Spaghetti. Vamos a ponerlo así y a ver qué pasa. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vale, 10 segundos. Este posiblemente sea nuestro trabajo en medio año. Está el concepto del prompt engineer, que es la persona que tiene que empezar a entender cómo ponerle el input para que salga más o menos la imagen que quieres. A ver. Bueno, a ver. Claro. No, vamos a ponerle entonces a un plato de pasta. ¿Cómo se lo podríamos poner? Eating noodles. Noodles in a Japanese restaurant. Vamos a hacer escuetos. Japanese sería con una S. Restaurante. Vale. Vamos a probar. Ahí salen algunos ejemplos también. Un astronauta en una isla, a ver, en un resort tropical estilo pixel art. ¿Te sale eso? Vamos a ver. Luego, por ejemplo, puedes subir imágenes. Delicado también. Imágenes con copyright y que te genere variaciones. ¿Vale? Recordad, no es un buscador de imágenes. ¿Vale? Y las imágenes no son perfectas. Fijaos que tienen fallos. Pero está bastante bien. Hay como lógicas súper curiosas. Es decir, entiende que tiene que comer con la trompa. ¿Vale? O sea, que el elefante coge las cosas con la trompa. ¿Vale? Esta era anoche yo cenando. Venga, vamos a probar una última. Y le metemos algún estilo también. ¿Alguien se anima? ¿Alguna idea en la cabeza? ¿Alguien? ¿No? ¿La conferencia puede ser una conferencia? ¿Cómo que una conferencia? Una foto de una conferencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuán largo puede ser una conferencia? ¿La foto de una conferencia de un youtuber hablando sobre inteligencia artificial? Hecho de algo, tío, tío. Made of clay, vamos a poner. Porque podemos, ¿sabes? ¿Os imagináis que salga exactamente esta sala hecha de...? O sea, me he hecho a llorar ahora y diría, vivo en una simulación. A ver, a foto de una conferencia, a foto de un youtuber talking about AI made of clay. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos un minutillo? Vale. Esta es la hora del café mientras. Bueno, a ver, hay conceptos. Este me da miedo porque se parece un poco a mí. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Ok? ¿Ok? Esta podría ser tú, Mónica. ¿Eso no sé qué ha pasado ahí? ¿Estos turbios? ¿Vale? ¿Ok? Bueno. Un poco raro. El tema del texto es una cosa curiosa que también le falla mucho a esta IA. No sabes generar texto, pero ahora Google ha sacado otra igual que sí genera bien texto. Recuerden que estamos hablando de la exponencialidad del campo de la IA. A ver, podría estar jugando con esto, podríamos dedicar toda la mañana a esto, pero vamos a seguir con la conferencia. Por suerte, tenéis Dalimini. Es accesible para todos, es gratis, tarda un poco más, la calidad es peor, pero podéis probarlo si queréis tener un ejemplo de esto. Y esta herramienta estará bajo pago, pero será barato en un futuro cercano. Vale, y esto va a cambiarlo todo como podéis imaginar. Volvemos a las diapositivas y rematamos. El último punto que quiero explicar es el del procesamiento del lenguaje natural, también importantísimo en todo esto que estamos hablando. Procesamiento del lenguaje natural aquí es entender el lenguaje con el que nos comunicamos y que la IA lo pueda procesar, entender y generar. ¿Creéis que una IA a día de hoy puede entender y generar el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos de una forma tan elocuente como la hacemos nosotros? ¿Puede una IA generar lenguaje, sí o no? Bueno, perdón, claro, sí o no. Vale, pues lo que nos tenemos que preguntar aquí es por qué si vosotros decís que sí, no tenemos a estas IA. Lo que nos han vendido en Hollywood es que vamos a poder tener IAs con las que podemos dialogar y tener conversaciones súper profundas. Y lo que tenemos en casa es una Alexa que cuando le pides que te pare la alarma te está comprando pañales. Es como, por favor, no. Y esto lo explica muy bien este profesor de aquí, que es el profesor Brett Sbell, profesor de Natural Language Processing. Y él lo que comenta es lo siguiente. El lenguaje con el que nos comunicamos es algo más complejo que cualquier sistema de comunicación humana que haya existido en la historia. Y sin embargo los humanos nos comunicamos fluidamente en él. Estamos, en mi opinión, a años luz de poder siquiera hacer que un robot pase el test de Turing, que una máquina pueda reemplazar a un humano y que no lo podamos detectar. No tienen el conocimiento necesario para la comunicación natural. ¿Estáis de acuerdo con esto? Evidentemente no. Esto lo ha generado GPT-3, generador de discursos y troleos. ¿Vale? GPT-3, la IA que han utilizado aquí antes los compañeros, es una IA que sale hace dos, tres años por la misma compañía que ha sacado Dalí ahora. Y que solamente analizando texto de internet ha aprendido a generar texto de una forma tan elocuente como lo que vemos aquí, como ha sido el discurso de antes. Y superando en algunos casos, no es GPT-3 la que lo ha hecho, pero seguramente esta semana habéis escuchado la noticia de una IA que hace que un ingeniero de Google se cuestione, que tiene conciencia. ¿Eso lo habéis escuchado? Es loco. Es loco no porque la IA ya ha cobrado conciencia, spoiler, no ha cobrado conciencia. El problema es que un ingeniero de Google se ha creído que la IA ha cobrado conciencia. Y eso es preocupante, ¿no? Porque era una IA, era un chatbot, donde tú le puedes pedir al chatbot cualquier cosa. Quiero que el chatbot impersone a este micrófono y me cuente sus aventuras siendo un micrófono. Y te va a hacer un diálogo sobre eso. El ingeniero lo que le pidió es, quiero que me hables como si fueras una IA que tiene conciencia. Y claro, y pasa lo que pasa. GPT-3 yo lo he utilizado para generar, por ejemplo, esto o para el título de la charla. Yo soy muy vago últimamente. Ya con estas ideas yo no hago nada. Yo le digo, mira, esto va de esto, genérame un título y genérame una descripción para la charla. Y te lo haces y ya está. ¿Para qué más? Y la cosa, y con esto ya vamos a ir acabando, es que todo este mundo del procesamiento del lenguaje natural es la última explosión que se ha vivido. Es lo que está empezando a comerse a todo el campo del deep learning. Fijaos que la visión por ordenador se ha convertido en visión por ordenador con texto. La generación se ha convertido en generación con texto. Y este texto va a seguir mejorando y nos van a seguir dando herramientas súper interesantes. Generación de código, no sé cuánto sabréis programar, pero ahora ya contamos con sistemas que con lenguaje natural tú puedes comunicarte a la máquina y decirle qué quieres que haga. Y eso es interesante porque el código sirve de interfaz para cualquier software que tengamos. Por ejemplo, el Adobe Photoshop, el Adobe Premiere, el Adobe Premiere tiene una API de código. Tú le puedes enseñar esa API a esta inteligencia artificial y ahora pedirle al Premiere con lenguaje natural lo que quieras. Hazme corte cada 10 segundos. Esta IA entiende lo que le estás pidiendo, entiende la API, genera el código, lo ejecuta y te edita el vídeo. ¡Guau! Y esto no se queda aquí, estamos llegando ahora a la generación de texto, pero esto sigue avanzando y a día de hoy la inteligencia artificial más potente que tenemos en generación de texto cuatriplica en tamaño y en potencia, no en potencia, pero sí en tamaño, a GPT-3. Se llama Palm y ha desarrollado la capacidad de razonar. Y con esta pequeña adivinanza vamos a ir acabando. Os pregunto, cabezas activas, Michael está en un famoso museo de Francia viendo a su cuadro más famoso. Sin embargo, el artista que hizo ese cuadro le hace recordar a Michael sus dibujos animados de la infancia. ¿Cuál era el país de origen de aquella cosa que sostenía el personaje principal de estos dibujos? Vamos, la IA ya lo ha resuelto. ¿El qué? Ese no es un país de origen. ¿Otro intento? Y la IA genera. El cuadro más famoso del museo de Louvre es la Mona Lisa. El artista que hizo la Mona Lisa es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci también es el personaje principal de las tortugas ninja. Leonardo da Vinci es de Italia, eso no importa. La cosa que Leonardo da Vinci normalmente mantiene en sus manos es una katana. El país de origen de las katanas es Japón. La respuesta es Japón. ¡Pum! Estas son las herramientas de procesamiento del lenguaje natural que empezamos a desarrollar hoy. Y todas las derivadas que de esto pueda salir, y yo esto lo pienso aplicado al mundo científico, tiene que ser espectacular, pues las iremos viendo en los próximos años. Estas herramientas, esta no, GPT-3 por ejemplo, son herramientas que están accesibles, que podéis utilizar, Dalí las podéis utilizar, y esa es otra de la ventaja del mundo de la IA, que era lo que quería explicar en este último apartado. Con esto creo que está claro que las claves de esta tecnología es que es transversal, exponencial, accesible, y que el futuro que se viene, chicos, chicas, es espectacular. Muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Es verdad que vamos apurados, pero no te vayas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Increíble la charla. Y nada, te hacemos una pregunta muy rápida, que tiene que ver también con la introducción que se ha hecho también de las charlas, aprovechando que te tenemos aquí. El resto de ponentes son de áreas concretas del diseño y tal. Tú como divulgador y experto en el campo de la IA, la creatividad. Rápido, ¿eh? Puedes contestar con sí o no. Con sí o no. ¿Tú crees que se va a ir abordando el tema de la creatividad? Porque ahora mismo los inputs son muy concretos o se está, lo que decías, ¿no? Se está intentando dar el input exacto. Pero, ¿crees que en los próximos años se va a empezar, van a empezar a aparecer IAs que trabajen la creatividad? Esto es como lo que la gente... Cabro, ¿qué significa aquí trabajar la creatividad? Darle un input que te genere un resultado interesante, ¿cómo lo estaríamos definiendo? Sí, como soluciones que no sean obvias, yo creo. Vale. Es que depende. O sea, lo que se ve con estas IAs de momento es que son muy potentes y de esas 10 generaciones o 6 ahora que parece que lo han limitado, pues a lo mejor una de las imágenes sí responde al input que tú querías y a veces incluso te sorprende más por encima, ¿no? O sea, más de lo que esperabas. También pasa con GPT-3 que a veces falla mucho y de repente te da una respuesta que es muy elocuente. Entonces, yo creo que hay chispas ya de creatividad. Yo he visto imágenes de, tú le pides un robot con flores y de repente te hace un robot arrodillado con una flor en la mano delante de un cuadro de una flor. Quizás ya estamos proyectando también lo que nos gusta a nosotros, nuestros deseos, todo esto. No sé si también va por ahí todo el tema de la creatividad. Aquí yo creo que hay gente que sabe más de este debate que yo. Pero yo ahí sí detecto cosas que al menos a mí me parecen creativas. O sea, hay un debate interesante de si hay intencionalidad también, ¿no? En lo que genera la guía de, no lo sé, a mí como consumidor de ese producto, yo lo que veo es que si son imágenes que si me la diera Dalí y me la diera un humano, me tendría que creer por ambas partes que hay intencionalidad y que proviene de un proceso creativo. Entonces yo ahora mismo, ese test de Turing, como consumidor amateur de arte y de todo esto, yo para mí lo está pasando, lo está pasando la guía. Y esto sigue avanzando. Ese es el mensaje siempre, ¿no? Que esto, la gente a lo mejor ver a Dalí 2 y dirá, bueno, esta herramienta falla aquí, falla allá, falla acá. Pero es que no os quedéis con eso, quedaos con la tendencia. Que era Dalí 1 hace un año y que Dalí 2 ahora. Bueno, cómo ha avanzado ahora. Claro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.